Hola, buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, buenas noches. Gracias. Sí, lograron descargarlo. Gracias. Bueno. Ahí estamos ya. Este... El tema para este día es el de formulario de datos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí está el objetivo para esta sesión. Bueno, ahorita creo que ya nos pusimos bien, ¿verdad? Vamos a ver el día con los temas. Ya prácticamente nos vamos quedando solamente esta semana que nos quedarían dos temas. Más de esta semana y lo otro que nos vamos a quedar ya con los últimos temas, ya para la última semana. Ya rapidito se va el tiempo, ya vamos a ir terminando este módulo. Bueno, vamos a ver lo que tiene por nombre acá, ¿qué son los formularios? Los formularios. Los formularios en Excel son formas como nosotros podemos ir creando una base de datos, una base de información. Hay diferentes tipos de cómo crear formularios. Desde la manera en cómo lo vamos a ver o cómo lo vamos a manejar nosotros, que va a ser una forma básica, sencilla. No vamos a estar haciendo mayor cosa, sino que fijándonos nada más exactamente cuáles son los procesos que hay que hacer para ir llenando ese formulario. Y están las otras dos maneras que es, bueno, una que se divide en dos, que es el de proceso de crear una macro, en donde se puede hacer de dos maneras. Una, cuando se aplica el grabador de macro, que no necesita usted conocer programación para poder hacerlo, sino que desde el grabador de macro lo puede hacer. Y la otra, que es ya conociendo el código UVBA o el código de Visual Basic para poder hacer. Pero eso es cuando ustedes manejan ya las macros, como tal, o toman un, ¿cómo se llama? Se van por ese lado de tomar programación. Y así pueden programar ustedes desde el código, ya con código, ¿verdad? Aunque para, cuando ustedes estén allá en el avanzado, que a eso van, ¿verdad? Llegar hasta allá en el avanzado, van a ver solamente una intro nada más. Entonces, van a ver cómo crear macros, tanto con un grabador de macros, que de la forma más sencilla, claro, aunque sea sencilla, pero se deben de tener cuidados especiales para poder hacerlo y para poder implementarlo. Si no, hay cosas que no les van a funcionar, o de hecho no les va a funcionar la macro. Y la otra es también una introducción nada más de cómo se crean, cómo se hace para crear, cómo se llama, un formulario, pero ya utilizando código, código de programación. Como las macros, como tal, ese es un programa, o sea, macro es, son procesos que usted crea, es un programa que usted puede crear para hacer procesos mucho más fácil. O sea, en vez de estarlo haciendo todo manualmente, usted puede hacerlo ya, un programita que le haga inventario, que haga carga, descargas, que, que, de todo puede ser. Entonces, eso ya es un curso completamente aparte, porque es extenso y eso también lleva su tiempo para ir aprendiendo, si usted va desde cero. Entonces, allá cuando esté en el, en el, en el avanzado va a ver un poquito de eso. Pero en nuestro caso vamos a ver formularios, pero de la forma más sencilla, donde no necesitamos ahí andar dando tantas vueltas para poder ver eso. Entonces, nos vamos a ir al archivo que les acabo de pasar, que es este. Ahí tenemos este, donde van a ver ustedes, que tenemos todos esos cuadros. No tiene ningún tipo de formato. Todos estos están así, porque, así como estuvimos viendo en el anterior, que no necesitamos en algunos casos estar, o crear formatos, o tener ya formatos establecidos en la celda, para poder aplicar determinadas funciones, acá tampoco lo necesitamos. Así que vamos a empezar de esta manera. Tenemos ahí una cosa que sí es totalmente importante, es tener, por ejemplo, eso. Yo voy a quitar todo esto que está acá. Y yo voy a tener esto, a lo que me refiero, que son los encabezados. Eso es una parte fundamental para poder crear un formulario. Un formulario que me permita a mí ir teniendo esa base de datos, de la información, donde vamos a ir llenando todo esto de acá. Vamos a ir comenzando a trabajar desde esto, después lo vamos a ir mejorando, y vamos a ir viendo qué cosas lo podemos ir automatizando para hacerlo mucho más fácil. Ok. Entonces, en primer lugar, y antes de que empecemos a llenar todo esto, ahí tenemos, fíjense que acá solo tengo fecha, y ustedes también así tienen, está el vendedor, zona, cantidad, valor unitario, y el total. Un total no tiene nada, pero sí lo he dejado para que vayan viendo ustedes qué sucede. Pero, en primer lugar, como les decía, debemos de buscar que esté activa la función de formulario, porque hasta ahorita, no sé si alguien de ustedes tiene activo esa función. Si no lo tienen, porque nunca lo han utilizado, a no ser que alguien lo haya utilizado, entonces les va a aparecer. Si no, entonces lo vamos a agregar. Así es que me van siguiendo. Si se quedan, como siempre, solo me van avisando, pero me dicen. No me vayan a decir cuando ya vayamos ya terminando. Vámonos a archivo. Nos vamos a archivo. Nos vamos a opciones. Que esto ya nosotros hemos trabajado en principio. Sabemos cómo irnos ahí. Nos vamos al backstage. Después nos vamos a opciones. Nos va a presentar este cuadro, que es el del backstage. Y nos vamos a ir. Hay dos maneras de cómo poder hacerlo. O bien nos vamos a personalizar cinta de opciones. O nos vamos aquí a barra de herramientas de acceso rápido, que es lo que tenemos aquí en la parte superior. ¿Verdad? Acuérdense que así se llama esto de acá. La barra de herramientas de acceso rápido. Ok. Vámonos aquí. Quizás esta sería menos vuelta y menos complicada. Ok. Ninguna de las dos es complicada. Pero para no perdernos tanto y ver que aquí nos salga también eso, nos vamos a llevarle de acceso rápido. Bueno, del lado aquí derecho debería de ustedes salirle esto. Donde dice deshacer. Bueno, no exactamente lo que yo tengo, sino que ustedes deberían de aparecerle lo que en la parte superior tienen ustedes ahí. Solo verifiquen si les aparece eso. Si los mismos, las mismas opciones que tienen en la parte superior izquierda, que es en la barra de acceso rápido, son los mismos que tienen. Bueno, yo ahí tengo estos cinco, ¿Ve? Deshacer, rehacer, abrir, nuevo archivo y guardar. Son las opciones que tengo. Entonces, si tenemos eso ahí, ya lo tenemos listo, entonces nos vamos a ir acá, en esta parte, que es la parte de esta de izquierda, donde estamos viendo todo eso. vamos a cambiarlo y le vamos a poner todos los comandos. Ahí, sé que se tarde un poquito ustedes. Ahí denle chancecito ahí que cargue. Ahí es donde ponen todos los comandos. A veces se queda ahí como esperando, como pensando esto. Ahí solo esperen que aparezca eso. Ahí. ¿Ya? Si no les aparece, me avisa para esperarlos. Si no, entonces ya estamos acá. Vamos a buscar esa opción, o sea, ese comando. Nos vamos a ir por acá y... Posiciónense dentro de esto. Perdón, ahí en la primera que les aparece. Solo se pueden posicionar acá, le dan clic. Presionan la F para que lo lleve hasta todos los comandos que empiezan con la F. Y así para que no vayan ustedes haciéndolo desde acá. Ahí está. Entonces, aquí sí ya podemos empezar a bajar. Y vamos a buscar dónde está el comando de formulario. Vean, bajen, bajen, bajen. Y ahí van a encontrarlo. Miren, aquí lo tengo yo. Así les tiene que aparecer a ustedes también. Ese que dice formulario. Solo verifiquen también que en la parte esta tiene que estar donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Aquí tienen que estar. Entonces, vamos a seleccionar acá lo que dice formulario. Este que tiene el icono acá, vean. Y le damos agregar. Me va a aparecer aquí, vean. O ustedes, igual, dependiendo de cuántas sean las opciones que tienen ya en la barra de acceso rápido, así va a aparecer esta otra. Y luego solo le dan aceptar y ya les va a aparecer acá, en esta parte, en la parte superior izquierda. Vayan, me van confirmando si ya les apareció eso, por favor. Yo acabo de ingresar. Tienes problemas. Va, ok. Pero ya les apareció. O ahorita, ahorita va entrando. Ah, sí, ahorita va entrando. Lo que pasa es que tenía problemas con el internet. No me desconectaba. Va, entonces no hizo nada de eso. Ahí. Va, ahorita lo voy a repartir. Va, ¿quién más? Gracias. ¿Quién más no lo ha hecho? A mí ya me aparece. O usted ya, vaya, muy bien, gracias. Vaya, vamos a ver. Aquí ve, Carlita. Se va archivo. Después opciones. Y le tiene que aparecer eso, ¿verdad? Solo váyame confirmando si le apareció eso ya. Ahora, váyase a donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Esta que está acá. Y aquí a la derecha va a aparecer esto. Aquí les mencionaba que dependiendo de cuántos sean las opciones que tengan acá o cuáles son los comandos que tienen, así les va a aparecer también. Entonces, viene, se posiciona, se posiciona en esta y va a buscar donde dice todos los comandos. Le da todos los comandos. Ahí se va a tardar un poquito en actualizarlo. Solo espera. Y después se posiciona acá. Presiona la F y ahí empiece a buscar. Y ahí puede bajar. Ok, sí, ya ya me está apareciendo. Ok, ahora entonces ya solo busca hasta donde está, que es la de formulario. Aquí está. La selecciona. Es esta, ¿verdad? Que tiene el ícono. Selecciona y después solo le da agregar y ya tiene que aparecerla. Ok, le da aceptar y ya le va a aparecer en esta parte. Fíjense que yo le di aceptar y hice el mismo proceso, pero no me sale en la barra. No, ¿dónde le apareció, Alejandro? No, no me sale. No me salió nada. Pues vaya, veamos. Permítame, vamos a ver aquí. Me voy a quitar. Me enseñe, quiero ver. Ok, ahorita. Ok. Estoy acá. Ok, vamos a ver. Ajá. Ahí está, pero ahí está, Alejandro. Ya está ahí. Sí, sí. Ahí está, sí. Vaya, déle cancelar ahí. Entonces, váyase allá en las opciones. Yo no lo alcanzo a ver, pero váyase a las opciones de allá. Donde, ahí está formularios. Ahí está la derecha. Ese. Pues sí, en letras. Es que yo creo que el que usted eligió fue el otro. Bueno, volvámonos nuevamente. Volvamos. Quiero ver. Dele ahí. Ajá, busque otra vez formulario. Solo que quitemos aquel. Seleccionelo. Ajá, y dele quitar. Ahora selecciono nuevamente ahí formulario y dele agregar. Vale, dele aceptar. Sí, igual le sale. No tiene, yo no alcanzo a ver ahí, pero quiero ver si puedo mover. Ahí no aparece a la derecha como una, la flechita de opciones. Sí, ¿verdad? Creo que sí aparece. Ahí a la derecha de formularios no tiene una flechita como de opciones. No, no, no. No tiene. Vale, solo posiciones de sobre formulario y quiero ver si. Tiene que mandarle un mensaje. Dele clic. No, no hace nada. Ah, ok, yo ya la veo mejor. Así como la había puesto. No sé cómo lo puso, pero como me acercó la pantalla. La hizo más grande y la alcancé a ver mejor. No, pero no, no. Es allá, allá en la parte superior. No, el libro sí lo está haciendo ahí Alejandro. No, la parte de allá. Es que yo alcanzo, yo no alcanzo a ver porque me está. Ah, espérenme, quiero ver si puedo mover esto. No, es que no me da chance de moverlo. Porque como usted es el que está compartiendo. Ah, sabe, sabe qué puede hacer. Este, haga más pequeño toda la ventana. Para que la pueda bajar un poquito. Va, ahí, exacto. Va, eso es lo que quiero ver. ¿Por qué no le aparece a usted? Ajá, sí. Y ahí sí le aparece el de, o sea, seleccióneme aquí. Por favor, las dos desde fecha hasta el total. Allá abajo. No, desde la encabezada, los encabezados. Junto con los valores que... Vaya, déle ir, váyase al formulario. Quiero ver si hace algo. ¿Qué versión tiene usted, Alejandro? Ah, 2021 creo que era. En 2021. Sí, no recuerdo. Vaya, vamos a probar la otra, entonces. Vaya, vámonos otra vez ahí. Vaya, ahora, póngala... No, váyase, vamos a irnos en la otra. Póngase allá donde dice personalizar cinta de opciones. El que está a la izquierda. El de arriba. Ajá. Vaya, ahora ahí en inicio está bien. Pásese allá a la derecha. Y póngale nuevo grupo. No, no. Allá a la otra, el cuadro de la derecha. O sea, baje y ahí abajo dice nuevo grupo. Ajá. Vaya, ahí donde dice nuevo grupo, déle clic izquierdo, clic derecho, perdón, allá. No, pero donde dice nuevo grupo. Ajá. Cambiar nombre y póngale formulario. Allá abajo, formulario. Ok, déle aceptar. Vaya, hoy vámonos a buscarlo. Así como lo hizo la... Anteriormente. Todos. Agregar. Vaya, déle aceptar. Vamos a ver si le aparece hoy. En inicio fue que quedó, ¿verdad? Ahí está, ve. Ahí está a la derecha. A la derecha. Ok. Sí, ahí está. Solamente así me quedaría. Ajá, hoy solo quiero ver qué hago. Dele ahí formulario, por favor, la opción. Ahí está. Ahí estamos bien. Exacto. Ahí lo tiene ya. Pero ya no me quedaría acá, en la barra. No, ya no, pero es lo mismo. Ah, ok. Ahí, desde ahí, desde ahí buscan. Bueno, gracias. Bueno. Los demás ya estamos, ¿verdad? Ok, entonces, nuevamente. Hoy sí, ya todos lo tenemos ahí. Solo verifiquen de que le aparezca. No sé si, porque a Alejandro le parecía así. Pero ya lo hicimos de la otra manera. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están los encabezados que les decía. Y yo tengo aquí un dato nada más. Voy a eliminar este dato. Me voy a posicionar acá. Si yo me posiciono en una celda cualquiera y le pongo acá formulario, me va a decir eso. Y a ustedes también les tendría que decir lo mismo. Este no se puede aplicar el rango seleccionado. Selecciono una sola celda. Voy a posicionarme acá. Le doy formulario y me va a decir lo mismo también. Si yo selecciono todas, todas, lo que son los encabezados y le doy formulario, me va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no tengo datos todavía. Si yo me posiciono acá y le doy formulario, también lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer primero es tener los datos ahí. Si no, no me va a dejar hacer eso. Entonces, voy nuevamente a poner acá. Voy a poner esta fecha. Como lo borré, por eso lo voy a poner así. Pero eso no importa lo que vaya. Voy a poner cantidad 100, valor unitario. ¿Cuánto tenía el valor unitario? 10 le voy a poner acá. 5.50. Ah, 5.50. Ok, gracias. Ahí le voy a poner eso. Vale, no le estoy poniendo ahorita ya el total, vean. Entonces, me posiciono nuevamente acá, le doy formulario. Miren, hoy sí ya me aparece. Porque ya tengo esos datos. Entonces, para poder comenzar a trabajar el formulario, yo necesito tener por lo menos un registro. Primero, los encabezados. Los encabezados definitivamente hay que tenerlos. Porque los encabezados son los que nos van a servir acá para todos los campos de que vamos a ir poniendo. Perdón. Entonces, debo tener ya todos los encabezados ahí. Luego, tener al menos un registro para que ya empiece a verlo. Aquí está. Si ustedes se fijan, aquí en el total, ve, no me aparece nada. O sea, que aquí está esperando que nosotros introduzcamos cuál va a ser el total. Porque lo está tomando como un registro que está vacío. Ok. Entonces, le vamos a dar acá cerrar. Solo me dicen si hay alguien que no le haya salido esto. Porque todo le debería de salir. Si hay alguien que todavía no le sale esto, porque hay un problema todavía por ahí. Pero ya debería de salirles a todos. Le vamos a dar cerrar. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que en este campo que está ahí el total, vamos a colocar la fórmula. Y esto sería igual a qué? A la cantidad por el valor unitario. Y ahí tenemos el total. Vaya, hagan ustedes ahí. Apliquen la fórmula y tiene que darles el total. Ya, ¿verdad? Hoy sí. Nos vamos nuevamente. Acá, formulario. Y vean ahora lo que pasa. Me da siempre el campo de fecha, vendedor, zona, cantidad de valor unitario. Y ahora vean, donde estaba el total, que era como un campo que estaba para que nosotros ingresáramos esa información, ya no lo tienen. O sea, ya no, el campo como tal está. Lo que ya no tenemos es la opción de poder ingresar nosotros eso. Porque ya está la fórmula establecida. Entonces, vamos a entrar acá con otro nuevo registro. Entonces, le vamos a dar nuevo. Fecha, pongamos otra fecha aquí, pongamos 5 del 6 del 23. No le vayan a dar Enter. Tienen que darle. O se vienen con el mouse y le dan clic acá o le dan tabulador. Una de dos. Vamos a ponerle Oscar. Oscar, Alberto, tabulador, zona, voy a poner oriente, tabulador, cantidad, vamos a poner acá 75. Valor unitario, vamos a poner 7.75. Vean, ya no tenemos acá la opción de poder ingresar eso. Le vamos a dar acá nuevo. Y miren, ya automáticamente lo colocó acá y me colocó también el total. Ya no tenemos nosotros que estar haciendo la fórmula para eso porque ya lo tenemos. Y vuelve nuevamente al formulario, ¿verdad? Para que comencemos nuevamente. Vaya, pero me confirman si a ustedes les dio disfunción, le funcionó. ¿Cuánto le puso al valor unitario? 7.75. Y le doy... Nuevo. Sí, le digo eso, ¿verdad? Sí. Vale. Hagamos otro más. Vamos a poner otra fecha. Aquí cualquiera. No necesitamos estar poniendo fechas exactas. Lo que necesitamos es que tenga una fecha. Vendedor, vamos a ponerle... ¿Qué? Blanca... 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 Zona... Occidente. Cantidad... Le vamos a poner acá 110. Valor unitario... Le vamos a poner 550. Le damos nuevo y ahí está. Miren. Ya me llenó el tercer registro. Entonces, esto que estamos poniendo acá, este formulario, me permite a mí nada más ir ingresando los datos que quiero ir haciendo para poder ir llenando todos los campos de nuestra base de datos que pudiéramos tener acá. Y ya, al menos, la parte del total ya no tendríamos que estarlo poniendo porque automáticamente lo va haciendo. Entonces, usted quiere tener un registro, un control de alguien que va llegando o va ingresando. Usted tiene... Está a la entrada para llevar todos estos registros, solo va llenando esto y automáticamente le va a estar haciendo. ¿Qué es lo que le va a estar...? ¿En qué le va a ayudar esto? Que no va a tener que estar llenando uno por esto, uno por uno, cambiándose en cada una de estas celdas, dándole clic aquí, aquí, aquí. Después, haciendo fórmulas, no. Él automáticamente le va haciendo otra. Creemos un último registro. También, cualquier fecha ahí. Licenciado, una consulta. ¿Se coloca en cualquier celda? ¿Para que le active el formulario? Sí, 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 para ir creando los demás. Sí. Es que yo me coloqué igual en nombre de Juan y quise poner el de Oscar, pero me borró el de Juan y me colocó solamente el de Oscar. No. Quiero ver, póngalo otra vez. Y muéstrame de una sola vez, por favor, la versión que tiene, Alejandro. Ok, ahorita. Lo que pasa es que usted está editando sobre la que ya estaba. Ok, tengo que cerrar en otra sola. No, debe cerrar, debe cerrar ahí. Vale, nuevamente. Entre el formulario. No, pero tiene que estar, no tiene que, ajá. Vale, entre el formulario. Vale, póngale nuevo. Ah, ok, ok. Hoy, póngale, ya le voy a dictar acá. Pusimos, ¿qué le pusimos? Oscar Alberto. Ah, la fecha fue cualquiera, 5 del 6 del 23. Oscar Alberto, póngale cualquier zona ahí. Oriente, occidente, cantidad. Le habíamos puesto a nosotros 75 y 7, 70. ¿Quieres ver? 7, 75, pues. Vale, pero lo que pasa es que usted no le hizo la fórmula, ¿verdad? Es que, porque ahorita estoy viendo que el campo se lo está pidiendo el de total. No tiene la fórmula todavía. Vale, vamos a ver, déjelo así, dele nuevo. Vale, ok, ciérrelo ahorita. Váyase a hacer la fórmula. Acá. Sí, ahí, ahí ya dale. Esa es solo la multiplicación, ¿verdad? El valor unitario por la cantidad. Vale. Vale, ok. Nuevamente, entonces entre a la... Vale. Ingrese ahí cualquiera, cualquier dato. Ok, nuevo. Ya no aparece el campo, ahí está. Ah, ok. Creo que le faltaban las fórmulas esas. Ajá. Gracias, señor. Vale, con gusto. Vale, vamos a ver, ¿alguien más que haya tenido ahí problemas? Una pregunta. Dígame. Y si por error me equivoqué y no puse el nombre completo y quiero corregir. Ah, ahí está para volverse ahí. Vaya, por ejemplo, acá. Sí estoy compartiendo ahorita. Sí. Sí, sí. Vale, ok. Entonces, digamos, yo tengo acá y yo quiero ir a ver lo que tengo. Aquí ve, aquí tengo buscar anterior y ahí se están cambiando estos que están aquí. Aquí le pongo la zona, la cambio y le pongo zona centro. Aquí le doy nuevo y ahí me va a cambiar eso porque ya tengo los otros campos que están definidos. Yo le puedo borrar ahí. ¿Cómo borrar? Por ejemplo, la cantidad tengo 250 si yo le doy delete. Ah, pero le va a pedir siempre que ponga una cantidad. Sí. Sí, sí, usted. O sea, pero ahí, así va. Digamos, yo tengo esto. Vámonos con el segundo, este. Dígame aquí qué quiere que le cambie, la cantidad o el valor unitario. A 80 la cantidad. La cantidad. Vale, entonces me posiciono acá. Le doy con el backspace. Le doy el delete. Ahí no me va a servir el delete. Bueno, a no ser que me posicione aquí al principio, ¿verdad? Aquí sí. Le doy delete por suprimir y me va a borrar los caracteres de la derecha. Le doy el delete. Y le doy el delete. Y le doy el delete. Ahí ya se cambia. Ok. Gracias. Y si fuera el caso, voy a la otra. Vamos a ver. Voy a poner el último, este que tengo de blanca Elena. Y digamos que yo digo. Cantidad. Va. La cantidad esta. Quiero cambiar la cantidad. Y no la quiero. No quiero tener nada. Entonces la dejo así. Me va a quedar de esta manera. O sea, ahí lo borré. No tiene nada. Me voy a la anterior. Pero si yo quiero por lo menos que me aparezca un valor ahí. Le doy cero. Y ahí ya me aparece. Recuerden que acá no tenemos ningún formato. Si ustedes se fijan en el, en el, en el, en la columna de total. Aquí esto sí tenemos formato. De hecho, la cantidad no va a tener, no va a tener ningún formato porque es un dato numérico. Pero acá, como no tengo a cero, entonces multiplica esto por eso. No hay nada. Entonces me pone cero nada más. Esto, cuando me pone el guión medio, es porque no hay ningún valor. Porque es cero. Eso solo lo hace cuando se tiene un formato de contabilidad. Cuando es formato de moneda, le va a aparecer cero. Cero punto cero cero. Pero en este caso, le va a aparecer el cero medio. ¿Sí se entiende eso? Sí, gracias. Ok. Y podemos hacer, ¿cuánto llevamos? Llevan ustedes también, tres también. Vamos a ver. Vamos a crear dos más porque quiero ver también las otras opciones que tenemos ahí para que se vean de una sola vez. Cualquier, pongamos cualquier dato. Llenemos, pero necesito que pongamos dos registros más. Vamos a poner este. Voy a hacer otro más acá. Ok, ya tenemos cinco registros. Ya tengo cinco registros acá. Esto le serviría si usted estuviera mucho más, ¿verdad? Entonces, digamos que usted ya tiene estos cinco registros y que vamos a hacer lo contrario a lo que habíamos hecho al principio de, o lo que acababa de hacer, de eliminar el dato. Digamos que yo le quiero poner ahora este cantidad a blanca. Entonces, nos vamos acá y le decimos para buscar. Aquí, porque solo hay cinco registros. Pero imagínese que tuvieran 500, 600 registros. Entonces, se van donde dice criterios. Aquí donde está el criterio, vamos a buscar. Por ejemplo, le podemos poner acá este. Vamos a ver. Este. Y aquí le vamos a decir al formulario que me volvió a cambiar. Criterio. Criterio. Buscar siguiente. Buscar anterior. Ahí está. Dependiendo de dónde se ponga. Ay, que me puso esta EVE porque le di ahí que me creara una nueva. Bueno, entonces acá ya le aparece donde está Ester. Este, como les digo, como solo tenemos estos cinco campos, no mucho se logra. A ver, pero ya tuviéramos mucha más información. Entonces, solo nos vamos a la parte de criterios y aquí nos vamos a lo que es lo que queremos buscar. Cuál de todos esos criterios se tiene. Y ya lo manda y ya después ya solo ustedes se muevan con esto. ¿Verdad? Miren aquí, como no tengo más, entonces por eso yo no me puedo mover. ¿Por qué? Porque el criterio que yo le establecí fue Ester, este nombre. Entonces, cuando vengo a buscarlo, me aparece esto. Pero si yo le doy anterior o siguiente, no va. Si hubiera otro, entonces me aparecería en nosotros. Pero como solo el único que está, ese es el que me busca. Pero eso depende de acá, de donde diga criterios. Porque eso es lo que va a buscar. Ok. Este es, vean que no tiene ningún tipo de formato como para ponerle color ni nada de eso. Sino que lo estamos haciendo así, bien, bien sencillo. Ahora, vámonos al otro. Ahí donde dice formulario 2, que es la otra hoja que tenemos. Como ya vimos, como nos funciona con la parte esta de que tenemos un cuadro de datos que está sin formato, sin nada. En este sí podríamos hacerlo. Solo que aquí vamos a cambiar algo. Porque vamos a poner lo que es la ganancia y hay una utilidad. Ya la fórmula me va a hacer diferente, me va a crecer más. Cantidad. Vamos a ponerle acá 100. Pongámosle 100 ahí en la cantidad. Tenemos código, descripción, coste unitario, cantidad, porcentaje de utilidad y ganancia. Si nosotros pretendemos hacer una base, una pequeña base de datos, no necesariamente podemos llenarlo todo desde el formulario. Porque para ustedes, ¿cuál sería en este caso los campos así? Si vamos a crear un cuadro de datos, ¿cuáles serían los campos así como esenciales que debería de aplicarse en el formulario? Bueno, vaya, por decirles algo, la descripción definitivamente tiene que ir, porque no todos van a tener la misma descripción. Podemos aquí poner que este sea que, televisor, por decirle algo. Entonces no todos van a tener el mismo, la misma descripción. Entonces eso sería un campo que sí tendría que ir. ¿Qué otro campo se les ocurre a ustedes que tendría que definitivamente ir dentro del formulario? ¿Qué tendría que irse llenando? ¿Será que el costo unitario tendríamos que irlo poniendo? Sí, verdad, tendríamos que ponerlo también, porque ese es un precio que nosotros estaríamos llenando. Entonces aquí le ponemos que 450. Ah, la cantidad de esto hay que quitar aquí el formato, hay que ponerlo general, porque tiene un formato de contabilidad. Vale, tenemos 100. Y entonces aquí tenemos que ver el porcentaje de utilidad. ¿Podríamos tener el porcentaje de utilidad? Sí, siempre y cuando fuera diferente el porcentaje de utilidad. Pero si nosotros le aplicamos el mismo porcentaje de utilidad, entonces ahí se lo podríamos eliminar. Vamos a ver, pensemos que va a ser la misma utilidad. Eliminemos entonces esta columna y quedémonos con esto. Pongámosle aquí que este va a ser total, ¿qué? Total venta. Pongámosle así a esa columna, total venta. Entonces aquí esto tendría que calcularse. El código, ¿necesitaríamos llenarlo? Podría ser que sí, podría ser que no. Al final, si esto llevara como un correlativo, acuérdense que podemos hacer esto. Entonces ahí podríamos evitarnos hacer esto. Entonces nuevamente, volviendo, descripción, si necesitamos ingresarlo definitivamente. Costo unitario, tendríamos que ponerlo la cantidad también. Al final entonces tenemos tres campos que son los que necesitaríamos ingresar. No, el último ya no, porque aquí es donde tendría que ir el cálculo automático que se tiene que ir. ¿Sí? Vale. Vamos a ver, ¿me van comprendiendo hasta acá? ¿Llevan lo mismo que yo tengo o se me quedaron? Eliminemos esto, ¿ves? Para que nos quede así. Que solo les quede descripción, costo unitario, cantidad, total venta. Y con esto que tenemos aquí. Y ahora hay que hacer la fórmula. Vale. Necesito que me hagan ustedes la fórmula para saber cuánto sería el total de venta. Teniendo en cuenta esos datos que están ahí. Ah, pero, pero, vamos a tener que tomar en cuenta la utilidad. Que va a ser del 25%. Como se va a aplicar a todos los productos por igual, entonces ya no necesitamos irlo llenando acá, porque lo vamos a meter dentro de la fórmula. Vean, vean si pueden hacer ahí la fórmula de ese ya, el total de venta. Eso significa que hay que tener el subtotal, que sería el costo unitario por la cantidad. A eso habría que aplicarle una utilidad del 25%, después de sumárselo al costo total, y ese sería ya el precio de venta. Me dicen cuánto es lo que les da. Gracias. 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 No, todavía. La voy a hacer por separado acá y vayan viendo ustedes para después si la pueden aplicar de un solo. Primero, la primera operación, aquí me voy a ir de este lado. La primera operación que hay que hacer, ¿cuál sería? Para ustedes, ¿cuál sería la primera operación que deberíamos de aplicar? El costo unitario por la cantidad. Muy bien, entonces esto va a ser igual que el costo unitario por la cantidad. Ok, ahí tenemos. Ese sería el primero, que este sería como, vamos a ponerle como subtotal. Pongamos de subtotal. ¿Qué hay que hacer con este valor? ¿Qué hay que hacer con este valor? Sacarle el 25%. Ok, entonces hay que sacar la utilidad. Vamos a poner utilidad acá y quiere decir que esto va a ser igual a esto por el 25%. Ya tenemos. Ya con esos valores, ¿ahora qué hacemos? Estar. No, hay que poner, porque hay que sacar el total de venta, pero aquí ya tenemos el, esto es el costo, esta es la utilidad. ¿Qué hacemos con estos dos valores? Sumarlo. Exacto. Entonces aquí tenemos que ese es el valor que debería de darnos acá. Vale, veamos entonces, pasémoslo para acá. Entonces esto va a ser igual al costo unitario, multiplicarlo por la cantidad. Vamos a ir viendo si nos van dando los valores que ya habíamos sacado. 45 mil dólares que es lo que tenemos ahí. Luego, ¿qué hicimos con este valor? Lo multiplicamos por el 25%. Entonces lo multiplicamos por, como no le voy a hacer referencia a la celda, sino que aquí de un solo lo voy a poner dentro de la fórmula. Lo multiplico por el 25% y eso ¿cuánto nos da? 11.250. ¿Qué es eso? Eso es la utilidad. ¿Qué hicimos con esta utilidad? La sumamos con el subtotal. Y el subtotal ¿de dónde sale? De esto que está acá. Entonces nuevamente hacemos eso, lo sumamos y ahí tenemos los 56.250. ¿Verdad? Está, está justo lo que hemos hecho acá. Perdón, por separado ya lo hicimos aquí en una sola fórmula. Ahora ya con eso veamos qué es lo que hay que ir implementando. Nos vamos formulario y miren ya solo son tres campos los que vamos a trabajar. Vamos con la otra. Vamos a poner acá nuevo. La descripción pongámosle ahora, ¿qué ponemos? Pongámosle juego de sala. Posto unitario pongámosle que son 350. Cantidad pongámosle que son 25. Le damos nuevo y ahí tenemos ya. ¿Verdad? Ya solito me va haciendo todo. Vamos con otro. Juego de comedor. Posto unitario. Vamos a poner que son 425. Cantidad pongámosle que son 35. Le damos nuevo y ahí me va sacando ya todo. Ahí me lo va haciendo todo. Nuevo. Cama individual. Costo unitario. Ok. Le pongamos 125. Cantidad. Vamos a ponerle 30. Nuevo. Miren. Ahí está. Ahí me lo va haciendo todo. Solito me va creando todo. Ya no tengo que estarle poniendo esto porque ya está creado ahí. Ya ese campo ya no necesitamos estarlo implementando porque ya lo hicimos. Miren ahora si a ustedes les funcionó. No. Al final el total de todo esto nos va a darlo 90.468.75. Adiósame si alguien se me quedó. 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 El licenciado solo quisiera corroborar la 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 fórmula que hizo en la primera celda del total de venta. Ahí está. si ya con la primera que le dé ya es suficiente para que todos los demás les tiene que funcionar porque es la misma que va a ir ocupando sólo tiene que preocuparse por la primera esa les funciona y ahí ya implementan el formulario ya no tienen que preocuparse de nada necesito saber cómo están los demás si les funcionó también o no les funcionó también vean que este no lleva ningún tipo de formato pues más que este que es el de el de contabilidad igual que este contabilidad y nada más no podemos hacer así nomás y solito a ver si le funcionó a excelente a alguien que no le haya funcionado todavía dígame ahorita si no quiero usar el tabulador puedo ir clic con clic si cualquiera de las dos formas solo enter no le dé porque enter la va a sacar y con cualquiera de las dos tabulador o le va dando clic con el mouse en cada campo de lo de donde usted lo va haciendo aquí el enter es como que ustedes estuvieran utilizando el enter cuando van a crear una función verdad que le ponen el nombre de la función y le dan enter y le va a dar error siempre tiene que utilizar o el doble clic en la función va doble clic o tabulador y en este caso acá solo se cambian con un clic en cada campo o tabulador también para irse poniendo los demás vamos a ver este otro otro que tenemos acá con estos valores ya tenemos cliente tenemos importe tenemos número de cuotas y tenemos total de cuota y aquí a este me dice que hay que aplicarle un recargo del 5 por ciento y sobre eso hay que aplicar el IVA del 13 por ciento ok voy a hacerles por separado aquí el los el proceso de lo que debe de irse haciendo pero recuerden que ustedes tienen que hacer una sola fórmula aquí una sola fórmula tiene que aplicarse acá primero vamos a sacar como el voy a poner acá total de cuotas si quieren vayan viendo primero y después lo hacen ustedes total de cuotas el total de cuotas a que va a ser igual esto va a ser igual al importe por el número de cuotas y ahí tenemos ya el total de cuotas lo vamos a hacer a este a este total de cuotas que le vamos a hacer que le vamos a aplicar perdón hay que aplicarle un recargo del 5 por ciento entonces le voy a poner acá recargo eso significa que esto va a ser igual al valor que tengo acá del total de cuotas multiplicado por el 5 por ciento y este 23.50 solamente se recarga qué hacemos con estos dos valores vamos a tener que sumarlo porque va a ser aquí total más recargo voy a pasar esto para acá y entonces aquí sumamos estos dos valores y ahí tenemos los 493.50 qué vamos a hacer con este valor aquí ya tenemos el total de cuotas recargo ya está ya le aplicamos los dos la otra operación entonces que seguiría esto a este le vamos a aplicar acá el IVA como el IVA es lo último que siempre se va a aplicar lo último que saca esto sería igual al valor que tengo acá multiplicado por el 13 por ciento y ahí tengo los 64.16 y este es el IVA y entonces el total final lo voy a poner acá total final que sería igual a la suma de estos dos valores que tengo ahí y ahí tengo estos 557 que tengo acá son los que debería de aparecer por lo menos en la primera si esto me da aquí ya no hay ningún problema y ya puedo emplear yo el formulario vaya hoy quiero que ustedes hagan la fórmula aquí en una sola fórmula tomando en cuenta todos estos procesos que hice acá todas las operaciones que se hicieron acuérdense que fue lo que hice primero que hice después y ya con esto apliquen ustedes la fórmula que va a ir ahí y me dicen a quién le va funcionando a quién le va dando este valor que está acá los 557.66 ese es el valor que tiene que darles si alguna operación de las que acabo de hacer ahí no se me perdieron y no saben de dónde salió lo vuelvo a hacer no se me perdieron no se me perdieron no se me perdieron no se me va çıktar vamos a darles carlos no pe stopped vive ahí ir Gracias. Vale, voy a poner aquí las fórmulas que se fueron haciendo en cada uno de estos procedimientos para que tengan ustedes ideas de cuáles son los que hay que ir haciendo para poderlo implementar ahí. Gracias. 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 Vamos a ver si lo hacemos porque ya se nos está acabando el tiempo. Veamos lo primero igual si quieren lo voy a hacer acá ustedes vean después no no se lo voy a dejar ahí después traten de hacerlo ustedes pero pero vayan viendo ahí cuáles son las cosas que hay que hacer primero vamos a sacar el total verdad el de total de cuotas y eso de dónde sale. Lo importante es multiplicar el de multiplicar el importe por el número de cuotas y eso es lo que les decía pueden ir viendo esto vean para que se vayan guiando tengo los 470 lo tengo dentro de estos valores si fue lo primero que está que hicimos ah entonces si hoy bien que hicimos con eso a veces le hicimos le aplicamos el 5 por ciento aquí está entonces se multiplica por el 5 por ciento cuánto nos va hoy se multiplica por el 5 por ciento y ahí nos da los 2350 están estos 2350 dentro de estos sí aquí está que es el recargo que hay que aplicar ok pero hoy sólo tengo 2350 si estos 2350 se los voy a sumar a los 470 regreso a la fórmula y esos 470 de dónde salen a salieron de multiplicar esto por esto le sumamos eso el importe y tenemos los 493 50 de todo esto que está acá es este valor que está ahí los 493 50 entonces después a esto que le hicimos hay que aplicar el IVA entonces esto lo multiplicamos por el 13 por ciento pero no lo podemos dejar así porque si dejamos esto así nos da 473 06 estos 473 06 están por acá en alguno de estos no no están entonces este valor está malo porque porque todo esto que está acá debemos de aislarlo diciéndole que primero me hace toda esa operación para que que me dé los 493 50 después que los multiplique por el 13 por ciento y hoy sí ya tengo un valor que está dentro de todo esto que tengo acá 6416 que me que me indican estos 6416 esto es el IVA que es lo que tengo eso es lo que me está poniendo entonces que hicimos con los 6416 que es el IVA hay que sumarse los 493 50 y eso de dónde sale de todo lo que está el IVA de todo lo que está acá que ya habíamos hecho anteriormente entonces lo pongamos acá y ahí está unos 557 66 ya con esto que tenemos aquí entonces ya nos podemos ir a hacer nuestro formulario y empezar a crear todo lo demás si vale traten ustedes de hacerlo traten de hacerlo con lo que yo les acabo de explicar vean si lo logran hacer y si no mañana igual lo terminamos de ver bueno llegamos hasta acá se nos acabó la Cora nos vemos hasta mañana si Dios quiere pasen feliz noche traten de hacerlo traten de hacerlo vean hasta dónde pueden llegar así y mañana lo revisamos ok bueno que descansen feliz noche gracias igual gracias igual Gracias por ver el video